Vamos rumbo a lo que es Chiquilisco Vamos a hacer un mandadito por ahí y vamos dando a conocer la parte lo que es la calle principal, lo que es la carretera ¡Ay que rico el juguito de piña! Vamos a continuar el recorrido Aquí es la parte de lo que le dije ¡Ah, aquí es la canción! ¡Ay! 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 Estamos viendo las bebreadas mujeres de Gikinisco Gikinisco Ahí está lo que es la iglesia católica Gikinisco Y listo Un simultáneo Estamos viendo el comercio Para que tu lo goces Domingo Vamos a llegar En el mercado De la gente De la gente Dejamos De lo que es El mercado De jitulista Ay que rico El juguito De piña De jitulista De jitulista Te dejamos otro video